a todos ellos, siempre y sobre todo en estas circunstancias. Y ese es uno de los temas que toqué con el Ministro de Salud, Víctor Zamora, esta tarde en su despacho, en una extensa entrevista, en la que sobre todo le preguntamos, ¿por qué le ha tenido declaraciones que nos dejaron a todos un poco ansiosos? Gente que va a morir en sus casas, en albergues o en la calle, ha dicho, y que se están armando protocolos para que el trato de los cuerpos sea el más digno y el más respetuoso. Entonces, ¿qué? Es que Guayaquil va a ser el espejo en el que nos tengamos que mirar. ¿Qué está pasando con las compras? Pilar Mazzetti, en Arequipa, fue de verdad muy clara, muy directa a la yugular. ¿Qué fue lo que dijo? Las necesidades son claras. Todo falta maldición, ha dicho Pilar Mazzetti. ¿Dónde están nuestras compras? ¿Por qué hemos comprado? Hemos comprado en diferentes partes del mundo y están por llegar. ¿Cuándo van a mandar el avión presidencial a recoger las compras? Porque Pilar Mazzetti, una vez más, hizo la referencia a un país a donde llegó un avión con compras hechas por el Perú y la mercadería fue confiscada. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cuándo llegamos y con qué número de personas en UCI llegamos al pico de la curva, a donde deberíamos entrar un baño? ¿Y cómo será el retorno a la normalidad? A la normalidad, entre comillas. Vamos con la entrevista al ministro de Salud. Ministro, gracias por recibir a Diade. No, no, muchas gracias por la invitación. De esta situación que nos tiene a todos un poco ansiosos. A ver, entendemos que desde que empezaron a hacerse más de mil pruebas diarias, la cifra de contagios finalmente ha empezado a sincerarse. ¿Cuál es el estimado de cuándo alcanzaremos el pico de la curva? ¿Y cuál es el número, el estimado de casos que serían en ese pico? Bueno, nosotros hemos hecho una proyección que alcanzaríamos la meseta alrededor del 21-23 de este mes. El número de casos no te lo puedo proyectar, ¿por qué? Porque nosotros tuvimos un éxito inicial de haber bajado la curva, haber achatado la curva, haber extendido el periodo en que se multiplicaron los casos de dos días a cinco días. Como eso no era suficiente, lo hemos vuelto a golpear, el segundo martillazo que explicó el presidente, esperando que alcanzar ocho o diez días, ¿no? Eso, estamos en medio de ese proceso. Esa curva se está bajando. Y si yo te doy una cifra, probablemente no sea la correcta porque estamos en medio de ese proceso y estamos evaluando las cifras todos los días. Ayer prácticamente el presidente nos ha metido a todos un jalón de orejas y un poco más y nos ruega a todos los peruanos, por favor, quédense en casa. O sea, las medidas que se están tomando de prolongar el confinamiento, ¿están dando resultados a pesar de que vemos aglomeraciones en mercados, supermercados y centros de abasto? Las medidas están dando resultados. Nosotros hemos logrado controlar el gran impacto que iba a tener esta epidemia en nuestro país. Pero no hemos logrado todo. Nos falta todavía avanzar un poco más. Y ese poco más depende de un grupo pequeño de personas que persisten en no cumplir la regla social. No es un porcentaje de la población, sino son ciertos conglomerados alrededor de los mercados, fundamentalmente, en donde se produce un alto nivel de contacto entre las personas. El virus es altamente contagioso. Cuanto más cerca estemos, cuanto más contacto tengamos entre nosotros, no vamos a avanzar. Y lo que hemos logrado, la mayoría se pone en riesgo por una minoría. ¿A qué hacía referencia cuando decía, los peruanos tenemos que prepararnos para la etapa más dura, que se espera, entiendo, en esta y la próxima semana? Claro, como el presidente explicó, nuestro esfuerzo está en bajar el número de casos y subir el número de camas, en donde podíamos asistir a nuestros pacientes. Nosotros hemos aumentado sustantivamente el número de camas. Teníamos 100 camitas de cuidados intensivos y ahora hemos superado las 500 camas. Es un periodo duro, es el último tramo cuando uno sube el cerro. Cuando uno sube el cerro, la primera parte es fácil, pero a medida que uno sube hasta la cima, la última parte es la más difícil. Cuando hayamos pasado eso, empezaremos la etapa de declive. El número de casos empezará a bajar, el número de pacientes en los cuidados intensivos bajará y nosotros podemos decir que hemos superado la etapa más difícil de la epidemia. Más que el número de contagios, la preocupación central, entiendo, son las camas UCI disponibles, de lo que hemos hablado un poco, cómo han aumentado la cantidad de camas disponibles. Farid Matug ha dicho que si llegamos al paciente 505, colapsamos. ¿Cómo estamos al día de hoy? ¿Cómo está la progresión de pacientes que entran y salen de UCI? Esa es la razón por la cual hay que tener mucho cuidado con las proyecciones cuando uno tiene un fenómeno tan dinámico. En el momento en que se hizo esa observación, nuestra curva probablemente mostraba una proyección en que 500 y pico de pacientes necesitarían UCI. Hoy la situación ha cambiado. Nosotros al mismo tiempo, todos los días incorporamos una cama UCI. Todos los días encontramos equipos nuevos de infraestructuras que no han sido entregadas, reparamos algunos, nos están entregando de nuestras donaciones. Por eso es que hemos podido pasar de 100 a 504. ¿Y hoy cuántas están ocupadas? Hoy día están ocupadas 134. ¿Por qué necesitamos ampliar? Porque el paciente que entra en la UCI no entra por un día. Puede estar un periodo prolongado. Otra declaración suya que generó preocupación y críticas también fue esta declaración sobre la mortalidad. Un grupo va a morir en el hospital, otro en la calle, en los albergues o en sus casas. Y claro, nadie quiere verse reflejado en el espejo de Guayaquil. ¿Podría explicar el sentido de estas declaraciones? El objetivo es tratar a los que fallecen por esta enfermedad y en general por cualquier enfermedad con dignidad y con respeto. Y ese es el objetivo central de mi gestión. De acuerdo, pero digamos, ¿qué harán o qué medidas se están tomando para no llegar a esa situación de que la familia tenga que sacar el cuerpo a la calle? O sea, la previa es el sistema de salud colapsó. Ya las personas se mueren y las dejan en la calle. ¿Qué hacer para no llegar a la situación de Guayaquil? La principal razón por la cual sucede eso son las demoras. La demora en identificar que la persona ha fallecido. Y hay otras demoras, que llegue el sistema formal, la Policía Nacional, el fiscal, incluso el sistema de salud. Pero incluso antes, ¿no? Es una persona que si muere de insuficiencia respiratoria por COVID es que no llegó ni siquiera a una cama de hospital y menos a una cama UCI. Mire, 10% de nuestra población peruana es adulta mayor, de 60 a más. Un porcentaje de ellos vive solo o sola. Esas personas, si nosotros no somos solidarios en nuestro confinamiento, ellas van a fallecer en esas condiciones. Nuestra comunidad debe velar para que reciban asistencia pronta. Así como el confinamiento, el distanciamiento empieza con nosotros, la solidaridad empieza con nosotros. Es una tarea de toda la sociedad cuidar de aquellas personas que están en situación de vulnerabilidad. Entonces, ¿qué va a ser inevitable que ese tipo de muerte se produzcan en casa y que no haya forma de poder manejar el cuerpo y su traslado? O sea, ¿vamos a llegar a esa situación? La experiencia internacional, en toda la experiencia internacional que estamos viendo, y usted es testigo de ello en Estados Unidos, en España, en Italia, es que esos eventos se producen. El Perú, y en general los países de América Latina, estamos en la cola de las compras de equipos para UCI, ropa de seguridad, kits de prueba, medicinas. Y Pilar Mazzetti, en Arequipa, lo ha dicho de un modo duro y dramático. Nos falta todo, maldición, ha dicho Pilar Mazzetti. ¿Cuál es el estatus de las compras hoy? Ella habló de mandar el avión presidencial a China para poder traer y evitar, como ha dicho Pilar Mazzetti, que al aterrizar en algún país, en cierto país, no se decomice, se confinque, se retenga lo que se ha comprado. ¿Es eso realmente lo que está pasando? ¿Es posible mandar el avión presidencial y evitar eso en las diferentes escalas que pueda hacer? Las indicaciones del presidente han sido claras. No es catimar ninguna posibilidad, no cerrar ninguna puerta. Entonces, el avión presidencial, ¿lo van a mandar a China o no? No sé si lo vamos a mandar, pero esa posibilidad no está cerrada. ¿Y el estatus de las compras? ¿Qué está en camino? ¿Cuándo terminan de llegar las pruebas? ¿Equipos de protección especial? Ya que lo menciono, nosotros tenemos cuatro millones de piezas de equipo de protección personal esperando llegar al Perú desde China. Nosotros tenemos 20.000 pruebas moleculares en el aeropuerto de Sao Paulo, en Brasil. Nosotros tenemos además equipos de respiración asistida en China que va a ser enviado en varios lotes. Tanto nosotros como nuestros donantes privados del Perú que han comprado, han levantado fondos y han comprado cerca de 110 equipos de respiración asistida para el Perú. Y están esperando poder ser traídos. ¿De qué depende y cuánto tiempo va a demorar en que todo eso llegue? Depende de los contratos. Por ejemplo, del 1.400.000 pruebas rápidas, nosotros ya hemos recibido 330.000. Debimos haber recibido el siguiente lote de medio millón la semana pasada. No lo hemos recibido porque en China cambiaron la regulación. Este es un mercado muy dinámico. Cambiaron la regulación, se necesita un papel del importador. Cuando tenga ese papel, lo vamos a traer. ¿Qué país es el que ha confiscado material comprado por el Perú? No se ha confiscado. Es lo que señaló la doctora Mazzetti. Ha advertido que cierto país confiscó el contenido de los aviones que ahí aterrizan. Lo que pasa es que detuvieron un vuelo en Sao Paulo para verificar que estaba en el contenido del vuelo, pero no fue confiscado. Sin embargo, tuvimos que hacer unos trámites para poder liberar ese vuelo. Y estamos a la espera de que recibieron la próxima semana. Se le ha dado el mando de los comandos COVID macro regionales a los mandos castrenses. Y esto ha molestado a los gobernadores regionales. Han emitido dos comunicados reclamando. Uno que han sido excluidos, incluso alertando sobre un peligro respecto a la democracia. Y citando un fallo de un pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Mire, los gobiernos regionales, por ley de descentralización, toman las decisiones sobre lo que pasa en su región. De hecho, así está configurado en los decretos que permiten la creación del comando COVID. Un comando COVID no puede ser creado en una región sin un decreto del gobernador. El gobernador tiene que estar de acuerdo y cuando esté de acuerdo firma un decreto constituyendo ese equipo. O sea, que no ha sido una imposición. Ellos sabían que los altos maldos castrenses iban a estar a la cabeza de estos comandos. Ciertamente fue una propuesta hecha por la doctora Mazzetti y conmigo para proponer distintas opciones para fortalecer la gestión de la salud en una región. Por ejemplo, en Tumbes. Nosotros hicimos una propuesta, el gobierno regional de Tumbes nos hizo otra propuesta. Y efectivamente, la resolución regional establece que el que dirige el comando COVID es el director general del hospital de Tumbes. En Piura lo dirige un médico. En Loreto lo dirige un médico. En Arequipa hicimos la propuesta de que fuese un oficial del ejército y fue aceptado y la resolución así lo estipula. El ministro de Salud no puede obligar a ningún gobernador regional y a ningún director regional de salud a hacer gestión de una manera o de otra. Nosotros negociamos, nosotros tenemos espacios en que dialogamos, nos ponemos de acuerdo. Sin embargo, esos tiempos de negociación, de ponernos de acuerdo, ya no nos dan en esta epidemia. Nosotros tenemos que tomar decisiones rápidas. Hablemos de la vuelta a una normalidad relativa, porque el virus después del 26 de abril va a seguir circulando y seguirá circulando en la medida en que no hay una vacuna. Y eso lo veremos en un año, año y medio, dicen los especialistas. Entonces, ¿cómo va a ser esa vuelta? En el mundo, más de 200 países se encuentran en la misma situación que la nuestra. Tienen distintos grados de paralización. Y no hay uno solo que esté saliendo con facilidad. Ni siquiera el país que tuvo primero la epidemia, China, tiene dificultades para poder recuperar lo que antes conocíamos como normal. Si tenemos tan pocos ejemplos que seguir, también tenemos pocas lecciones, también tenemos pocas luces. Tenemos que ir creando lo que va a ser la ruta peruana de salir de esta situación. Nosotros somos un país pluriétnico, multinacional, extraordinariamente diverso, y seguramente va a haber más de una receta para seguir ese camino. El 27 de abril la gente querrá regresar a sus trabajos y cuando empiecen las clases presenciales en colegios, universidades, institutos, los horarios laborales, el manejo de transporte público, todos convocan aglomeraciones masivas de gente y es inevitable. ¿Cómo se va a manejar eso? Bueno, quisiera tener la respuesta. Nosotros tenemos tantas preguntas como las que tú te haces y la única forma que estamos encontrando para responderlas es organizándonos con varias inteligencias, varios enfoques, varias miradas, varios entenderes, para decir, bueno, de repente esta ruta es la que nos conviene y no tenemos certezas, no tenemos certezas y día a día recolectamos información. ¿Dentro de esa evaluación está de repente hacer cuarentenas focalizadas o martillazos, como se ha denominado, focalizados? Bueno, ciertamente. Y eso no necesitamos mayor información, como te vuelvo a repetir. Puno no tiene ningún caso. Ellos no van a necesitar un martillazo. La mayoría de que la situación es distinta. Probablemente ellos necesiten otras medidas para lograr controlar la epidemia. En cambio, en otras provincias muy pobladas, como Lima, donde está concentrada casi toda la población, una tercera parte de la población de Perú, tenemos 70% de los casos. Lima ciertamente va a ser un hueso duro de roer. ¿Las fronteras internacionales hasta cuándo se estima que no se van a abrir? Estados Unidos tiene las fronteras cerradas. Europa tiene las fronteras cerradas. Asia tiene las fronteras cerradas. Gran parte de América Latina, si no toda, está con las fronteras cerradas. Si nosotros abrimos las fronteras, no tendremos a dónde ir, porque están cerradas. ¿Y cuándo volverán a abrir las fronteras de los otros países? Desconozco. Las fronteras internas entre regiones, los viajes interprovinciales de pasajeros. Eso también es un tema controversial, porque la economía nuestra no está dividida por la frontera política. Los corredores económicos integran dos o tres departamentos, dos o tres zonas. Nosotros el limón lo traemos desde Piura, a veces el paiche lo podemos traer desde Loreto. Somos circuitos. Nosotros no somos regiones separadas. Entiendo que el temor, finalmente, es un segundo rebrote. ¿Podría el Perú, su sistema sanitario y su economía, sostener un segundo rebrote, una segunda ola fuerte, agresiva? Una de las grandes lecciones de esta epidemia es que nos ha encontrado con un sistema público de salud bastante frágil. No nos puede pasar otra vez. Nosotros tenemos que reconstruir y construir un nuevo futuro con un sistema de salud público fortalecido. Un sistema público de salud que merece nuestra población. Por eso sí puedo responder. Si nosotros tenemos un rebrote de esta epidemia, otra epidemia, nosotros debemos estar absolutamente preparados para responder a las mismas. Pero nos falta. Nos falta un segundo esfuerzo en el cual estamos hoy día. Y ya estamos viendo algunos avances. Hay que seguir trabajando, convenciendo a tu vecino o a tu vecina. Señora, señor, por favor, no salga de la casa. Por favor, use su mascarilla. Por favor, lávese las manos a la hora de salir y a la hora de entrar. Por favor, mantenga su distancia. Cuando usted sale y regresa, es probable que traiga el virus. Tome todas las precauciones. Eso tenemos que repetirnoslo todos los días. Gracias, ministro.